De nuevo, las cifras de la pandemia de la COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja son preocupantes, principalmente por el número de personas fallecidas, la mayoría de ellas pertenecientes a la población adulto mayor. En el más reciente reporte, al cierre del mes de noviembre, cuatro fueron los muertos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Tres mujeres, de 74 a 80, 91 años y un hombre de 85 años de edad. Con ellas, las muertes ascienden a 873 casos fatales en el distrito desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. De otra parte, los nuevos casos reportados son 88 en la ciudad, de los cuales 50 son hombres y 38 son mujeres, superando con ello la barrera de los 1.000 casos activos. En total, en Barranca Bermeja, los casos activos ya son 1.011. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos subió a 43. 17 pacientes permanecen hospitalizados y 951 personas se recuperan en casa. El reporte de los recuperados el día 30 de noviembre son 71 personas, de acuerdo con las autoridades sanitarias.